¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que seas bueno, Rosquete! Si tu mejor viajes son conmigo, Irma, ¡no te billetes! Oye, hermano, yo viajé para la paz pero yo te pagué tu viaje para Guaraz ¡Hijo de perra, la verdad! Yo fui de viaje y no te lo pagaron ¡Yo te pagué el pasaje! ¡Último! ¡Lo paga cualquiera! ¡Justo en este viaje a Vidal se le pierde la billetera! ¡Oye, sincero! ¡En mi corazón decía, fue Calero! ¡Cieco! ¡Mollaro! 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 Jurado, se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Cito! ¡Métro de la cara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, 2, 4! ¿Por qué me incitan una réplica más con mi bebita? Ya pecado, hace 5 años te vi gordita y ahorita estás 3 veces de lo que no estás ahorita Yo estoy ahorita porque tengo buena letra Idiota, si quiero ahorita yo te paso dieta pero rapeando nadie te respeta ¡Eres de Dulanto y no llegas a Gambetta! ¡En mi barrio, Dulanto y Gambetta! ¡No pases por mi barrio que me sales sin muletas! ¡Así que tranquilo! ¿Quién no entiende? Yo sé que me eres cajadero pero... ¿Y esa peste? ¿Y esa peste? ¿De seguro fue que tú fuiste carriando para tu flaca hacia el este? ¿Sabes por qué vino esta peste? De seguro lo chupaste y luego me olistes este que me hiciste un sacerdote para un peluche y terminaste pediéndose una pepa ¡Diciendo que no me escuchen! Ya pecado, ¿quién calla? Tú eres pura influencia, pecado, erayas Yo, yo, si, yo soy, carerayas y yo también soy tu influencia para que tú tengas una batalla Oye hermano, te me callas ¡Date cuenta que Raponda sin mi ya no tiene talla! ¡Llevo! 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 ¡Ponte declaraciones! ¡Ponte declaraciones! ¡Ponte declaraciones! ¡Una, dos! ¡Ya no hay más repica! ¡Paso directo a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa, caleros! ¡Llevo! 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 ¡Llevo!